El Instituto Municipal de la Salud, INSALUD, ente adscrito a la Coordinación General de Desarrollo Social de la Alcaldía Bolivariana de Colón, a través del programa Ruta Salud, movilizó 12 pacientes a la ciudad de Maracaibo. Erika Cabrera, promotora social, pormenorizó detalles de las actividades que ejecuta la citada dependencia. El primer viaje de este año de la ruta, donde van varias personas que han sido intervenidas quirúrgicamente, unas de oncología, otras de labioleporino, cirugía plástica, cirugía general de riñón. En este momento vamos saliendo a la ciudad de Maracaibo, a que estas personas, las que van, obtengan una respuesta. Todo esto es gracias a la alcaldesa María Malpica. Se ha venido dando este trabajo excelente, que me encanta hacerlo. Bueno, pues en estos momentos vamos, como te dije, vamos saliendo y esperando que todos tengan allá una respuesta. Van cinco niños que van a ser tratados para el implante cloquear. Bueno, gracias al trabajo que estamos haciendo en Maracaibo se consiguió esto. Cuesta un mundo hacerle un implante cloquear a un niño. Y pues, gracias a la revolución hemos conseguido hacerle estos implantes en el hospital Coromoto. En este momento llevamos cinco niños, cinco pacientes, cinco niños, cinco niños y su acompañante. Y van siete adultos que fueron intervenidos a finales del año pasado, a mitad más o menos de diciembre. Y van ahorita a su consulta posoperatoria. Cabrera dio a conocer parte de los requerimientos para quien necesite del beneficio. Dependiendo lo que el paciente tenga, si es para una resonancia magnética, traer la orden, el informe médico. Y si es para una intervención quirúrgica, traer fotocopia a la cédula, el informe médico. Y ahí pues nosotros lo encaminamos hacia dónde tiene que ir. Para el Sistema Colonés de Medios Públicos, Ana Esther Paz.